Anoche recibí una llamada, demasiado raro como para ser verdad Era el pasado y su ceboace, invitándome a mi ni que para fiestar Anoche recibí una llamada, demasiado raro como para ser verdad Era el pasado y su ceboace, invitándome a mi ni que para fiestar Pa' acá no vengas, na' Aquí tú no tienes na' que buscar Pa' acá no vengas, na' Sigue por tu lado y arranca pa' allá Pa' acá no vengas, na' Aquí tú no tienes na' que buscar Pa' acá no vengas, na' Sigue por tu lado y arranca pa' allá No hay peor ciego que el que no quiere ver, yo ando demasiado de bien No tienes na' que ofrecer, no sé cari pelado y arranca pa' otro lado Mira que contigo yo mucho he sufrido y he llorado Te conozco bacalao, ya yo estoy bendecido Papá me dio lo mío, me sacó de todos los líos Me llenó este vacío, en el suelo confío Por eso de mi pasado ahora yo me río Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas, na' Pa' acá no vengas, na' Aquí tú no tienes na' que buscar, pa' acá no vengas, na', sigue por tu lado arranca pa' allá Pa' acá no vengas, na', aquí tú no tienes na' que buscar, pa' acá no vengas, na', sigue por tu lado y arranca pa' allá No me llamen, que yo estoy bien, a mis puertas no toquen, que yo estoy bien, me manden mensajes, que yo estoy bien Recoje tu equipaje y arranca a cien No me llames, que yo estoy bien, a mis puertas no toquen, que yo estoy bien No me manden mensajes, que yo estoy bien, recoje tu equipaje y arranca a cien Tu por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Tu por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Tú por allá, yo por acá, pero pa' acá tú no vengas Pa' acá no vengas, aquí tú no tienes na' que buscar Pa' acá no vengas, sigue por tú lo arrancas pa' allá Pa' acá no vengas, aquí tú no tienes na' que buscar Pa' acá no vengas, na' sigue por tú lo voy a arrancas pa' allá Yo, yo, oye, no sigas llamando que no te voy a contestar Pa' acá no vengas, mira, con papadio, te estoy más que bien Pa' acá no vengas, Cardex Grumps, yo, solo requetón Ya tú sabes, pero poquito tropicosos Hey, dímelo Soprano, hey ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Mira, que me digas, que me digas, ¿qué quieres? Anténtame a mí, anténtame a mí, quiereme hablar con usted, mi Dios Ya estás fuera de la llamada, me llamas choriza Me llamas ya hace diez minutos, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo eres el problema? Ya estás fuera, ya estás fuera, baby Me llamas ya hace la llamada, yo Pa' acá no vengas, pa' acá no vengas, pa' acá no vengas Pa' acá no vengas, pa' acá no vengas, pa' acá no vengas